Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Bueno, y como siempre, gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a compartir un tema muy sencillo. La verdad es que me parece importante empezar a armar conceptos básicos, pero que los podamos traducir en la práctica en forma inmediata. Entonces, antes de pensar cómo armar un desayuno, cómo un almuerzo, cómo una merienda, cómo combinar, me parece que es determinante entender que tenemos que tener una rutina, ¿sí? Y esta rutina tenemos que ajustarla a nuestro ritmo biológico o nuestro ritmo circadiano. Así que esto es lo primero que les quiero compartir. ¿Qué es nuestro ritmo biológico? Es el ritmo que tiene, digamos, toda nuestra fisiología de alguna manera depende de este ritmo biológico, que es el ritmo de las funciones biológicas. Cada una de las funciones biológicas depende de este ritmo que está ordenado en forma cíclica en 24 horas, ¿sí? Ejemplos de estas, digamos, funciones que regula el ritmo circadiano es la temperatura corporal, la presión arterial, el ritmo, digamos, los ritmos de nuestro sistema digestivo, nuestras capacidades cognitivas, capacidades metabólicas. La verdad es que todos los ejemplos que pueda decir son limitados porque cada una de las células tiene un ritmo biológico y entonces cada uno de los sistemas tiene un ritmo biológico. Este ritmo es un ritmo que tenemos como seres biológicos, ¿sí? El tema es que en algún momento de la evolución nos hemos despiscado y nos hemos corrido como resultado de la cultura que tenemos hoy. Pero es muy importante que podamos recuperar, recordar la importancia, y entonces tener una rutina más ordenada en sintonía con este biorritmo. Bueno, digamos, si tuviéramos que pensar cómo se organiza, cuál es la organización de los órganos que regulan el biorritmo, tenemos, vamos a decirlo como un reloj central, que es el más importante, que regula todos los relojes periféricos, que se encuentra en un núcleo ubicado en el hipotálamo, ¿sí? Este núcleo está en una comunicación directa con la retina y entonces lo que va a captar son los contrastes de luz y oscuridad. Este contraste de luz y oscuridad lo va a informar a la glándula pineal y entonces lo que va a hacer es estimular o inhibir la síntesis de melatonina. ¿Qué va a pasar cuando se produce melatonina? Va a aumentar una actividad que es más parasimpática para que todos los sistemas se relajen y cuando entonces baje la melatonina, aumente la energía lumínica y aumente el cortisol, entonces va a aumentar más toda la actividad simpática que estimula la actividad de cada uno de los órganos y sistemas. Entonces, cuando este reloj biológico está en sintonía, lo que va a hacer por resonancia es ordenar todos los relojes periféricos. El tema es que este reloj está de alguna manera sincronizado por estímulos que son externos. En primer lugar y sin lugar a dudas es la luz y la oscuridad, en segundo lugar es la alimentación, en tercer lugar es la actividad física y nombro en último lugar las relaciones sociales porque en realidad son condicionantes pero no determinantes. Entonces, ¿por qué en primer lugar la luz y la oscuridad? Sabemos que lo más importante en la producción de melatonina es que baje la energía lumínica. Cuando esto ocurre, entonces la producción de melatonina aumenta esto que decíamos, la actividad parasimpática. ¿Esto qué significa? Todos los sistemas, bajar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, bueno, se va a estimular la actividad intestinal que es un proceso de limpieza que ocurre durante la noche. También hay un proceso de limpieza a nivel del sistema nervioso central que es muy importante que ocurre durante la noche. Nosotros cada vez que producimos energía, la molécula ATP se rompe para producir energía, produce adenosina, una proteína que se acumula en el sistema nervioso y durante la noche se limpia. Es decir, que durante la noche lo único que se apaga, digamos, es la conciencia. Pero hay muchísimas funciones que baja la actividad, se repara, se sintetiza, se limpia. Muy, muy importantes. Por lo tanto, tenemos que entender que este descenso en la energía lumínica debe ocurrir. Entonces, por ejemplo, tendríamos que reducir de alguna manera la exposición con todas las pantallas porque las luces azules demoran por lo menos dos horas la producción de melatonina. Es decir, que aún cuando nos acostemos, hay dos horas que las tenemos perdidas. El tiempo de descanso debería ser de por lo menos ocho horas. Si no podemos, no mucho menos y que la calidad de ese sueño sea profundo y reparador. Entonces, que muchas veces hay personas que hasta el último minuto están con la pantalla enfrente, apagan y se acuestan a dormir. Bueno, hay muchas horas de descanso profundo que están perdidas. Eso es súper, súper importante. Pensemos que una de las cosas que regula este ritmo es las funciones metabólicas. Ahora, si nosotros tenemos una disminución en el sueño, hay más horas despiertos, hay más posibles de ingesta, hay una alteración hormonal. Va a aumentar la grelina, eso va a aumentar el hambre, va a aumentar el cortisol, eso va a aumentar la resistencia a la insulina, va a bajar la tolerancia a la glucosa. Hay muchas alteraciones hormonales que son predisponentes a un síndrome metabólico. De hecho, no estar en sintonía con este ritmo biológico circadiano es un factor predisponente de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, tan sencillo es recordar la importancia e intentar ponernos a tono. De noche, descansar, la naturaleza tiene un ritmo. Entonces, no tengo que acostarme a la misma hora en pleno invierno que en verano. Y tengo que planificar horarios para que esas horas sean suficientes. Dijimos que el segundo estímulo era la alimentación. Bueno, acá es muy importante que respetemos que durante la noche haya por lo menos un ayuno de 12 horas. Es decir, si ceno a las 8 de la noche, tendré que desayunar a las 8 de la mañana. Si ceno a las 10, tendré que desayunar a las 10. Y de la misma manera es muy, pero muy importante los tiempos de interingesta. Si nosotros decidimos que vamos a tener 3 o 4 comidas, pero eso va a tener un horario definido, es en esos horarios. No es que podemos comer, picotear a toda hora, mientras preparo, si me da hambre a la pasada. En esos horarios tengo ingesta para dar reposos interingestas. Nuestro ritmo circadiano es determinante de funciones digestivas, metabólicas, de la microbiota. Es muy, muy importante que esos tiempos se respeten. Si tenemos que pensar cuál es el mejor momento para la comida más importante, sin lugar a dudas, es el almuerzo. Es el momento en que el sol está en su máxima actividad. Nosotros acá nos estamos poniendo en resonancia con ese ritmo biológico. Y es cuando más capacidad digestiva vamos a tener. No para comer más volumen, que siempre debe ser un plato, salvando excepciones individuales. Pero sí para comer la mayor complejidad digestiva. Y a la noche, y sobre todo si esa cena es más tardía, la comida debe ser lo más liviana posible. Decíamos también que otro de estos, digamos, estímulos externos que ajusta el reloj central era la actividad física. Entonces, actividad tiene que haber todos los días. Un momento muy bueno para hacer actividad, de hecho, como recomiendan mucho todas las culturas más antiguas, es una actividad chiquitita a la mañana. Nosotros piensen que tenemos bajo el cortisol durante la noche porque tiene que estar esta actividad para bajar la actividad, reparar todo lo que mencionamos. Pero a las seis hay un pico de cortisol. Ese pico de cortisol es totalmente fisiológico. El objetivo es despertarnos. Entonces, si en ese momento hacemos una actividad, puede ser un saludo al sol, una práctica chiquita, alguna rutina en casa. No hay que ir al gimnasio a las seis de la mañana. Nos va a permitir bajar ese cortisol. De la misma manera que estas culturas también proponen a primera hora hacer una práctica de respiración y o meditación. Con el mismo objetivo, bajar ese cortisol. También se propone, si lo pudiéramos respetar, porque a veces son como muchas rutinas para todas a primera hora, es que a la mañana intentar educar al intestino para que vaya de cuerpo. Lógicamente, cuando el cortisol está alto, que es cuando más energía lumínica hay, estamos en un estado de alerta. En un estado de alerta no se estimula el intestino. Hay una inhibición en la función intestinal. Entonces, lo ideal, como estuvo el estímulo de supresión durante toda la noche, en ese momento de primera hora, antes que el cortisol esté muy alto, lo ideal es educar al intestino para que, digamos, esté más con otra tonicidad para tener mejor reflejo de fecatorio. Bueno, así que esa rutina como general, entonces, respetar este horario, sumar una actividad chiquita ahí. Y la otra actividad importante, hacerla en un momento en que el cortisol está alto. Sería en este momento entre las 3, las 4 y las 7 de la tarde. Ese es el momento óptimo. No sería ideal a las 9 de la noche. Porque el cortisol es una hormona. No es que yo voy al gimnasio de 9 a 10 y a las 10 y 5 el cortisol lo limpie la circulación. Voy a tener una gran cantidad de tiempo hasta que ese cortisol baja, voy a demorar la aparición de melatonina y entonces voy a demorar ese tiempo de actividad parasimpática para que el cuerpo limpie, repare y baje el nivel de actividad. Bien, la generalidad es entonces la cena liviana y respetar estos ritmos, por lo menos básicos, para arrancar. Para arrancar el día. Bueno, muchísimas gracias Natalia. Nos reencontramos dentro de 15 días. Así es. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un rato seguimos con más.